Mi gente, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Lo prometido es ley, como decimos nosotros, lo que prometemos, ¿verdad? Lo cumplimos, alabado sea el Señor. Y estamos aquí nuevamente dándole gracias al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad tan linda que el Señor nos concede estar aquí, ¿verdad? En donde podemos llegar a través de estos medios llegar a ti, alabado sea el Señor. Y la que te habla es la reverenda Lidia Robles, ¿verdad? En donde te saluda primeramente a nombre de nuestro Señor Jesucristo, como en ninguno, alabado sea el Señor. Y también, ¿verdad? Quiero extender, ¿verdad? Que tú puedas recibir saludos de parte del Ministerio Mujer, levántate, y de parte, ¿verdad? De House or Refuse, Casa de Refugio Ministries. Queremos compartir, ¿verdad? Las ricas bendiciones, ¿verdad? Pero primeramente queremos darle las gracias al Señor primeramente. No nos podemos, ¿verdad? Olvidar, no podemos dejar esto. Tenemos que poner esto en alto, poner la gloria de Dios, la gloria de Dios siempre en alto, ¿verdad? Porque si no fuera poder, no tuviéramos, ¿verdad? Aquí nos tuviéramos de pie. Gracias al Señor por su amor y su misericordia, por su gracia, por su fuerza, ¿verdad? Por su protección que podemos estar de pie. Por eso le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos ayudó en el 2011 y hemos comenzado 2012 en donde vamos a ver la mano poderosa de Dios. Este es el año poderoso en donde vamos a ver manifestado todo, todo lo que el Señor ha dicho a nuestras vidas. A ti también tú vas a poder ver la mano de Dios bien bonita en tu vida. Este es el año poderoso. Este es el año, wow, en donde tú tienes que seguir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que mirar al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, ¿verdad? Sin mirar a la izquierda y a la derecha, sino confiando porque Dios va a mover su mano de una manera tan especial que tú vas a haber manifestado todo, todo en tu vida de una manera especial. Y también le damos las gracias al Señor porque sabemos que hay un pueblo ahí que nos está escuchando, que nos está viendo y que nos mantiene en las oraciones. Y queremos decirle que esas oraciones las sentimos. Gracias, sigan orando por nosotros y seguimos hacia adelante. Seguimos orando por ustedes para que ustedes sigan también hacia adelante sin desmayar, fortaleciéndose en el Señor, ¿verdad? En el poder de su fuerza. Así que no podemos cansarnos de adorar y glorificar en nombre del Señor. Y estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Porque todos los domingos no hemos comprometido con el Señor y con ustedes de poder llegar a ti. Alabado sea, Señor. Y, ¿verdad? Estamos agotados porque no puedo decir, ¿verdad? ¿Verdad? Que no puedo decir que no lo estoy. Sí, estamos agotados, pero qué lindo cuando nos agotamos, ¿verdad? En el Señor. Hemos salido de un culto poderoso, un culto tremendo, un culto especial en donde pudimos ver la mano de Dios de una manera especial, bien bonita, moverse en donde pudimos ver la gloria del Señor, en donde pudimos ver cómo el Espíritu Santo, su Espíritu, se movía y hablaba uno a uno con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos, ¿verdad? Sentir, podemos ver, podemos palpar esa presencia, ¿verdad? En nuestras vidas. Y qué fue, ¿verdad? Lo que hizo que el Espíritu Santo se paseara. Qué lindo cuando hay un pueblo que adora y glorifica en nombre del Señor. Cuando tú le alabas de corazón, cuando tú le adoras, no importa lo que tú estés pasando, pueblo, y tú le das esa alabanza. Y aún si tu cuerpo no quiere que tú le adores, sacrifica a Dios alabanza y tú vas a ver la gloria del Señor, ¿verdad? Y fue algo bien especial. Fue, wow, que ojalá y esto fuera todos los días, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa hambre de que todos los días podamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida de una manera especial, porque es que lo necesitamos. Necesitamos esa presencia. Necesitamos el toque del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ver, ¿verdad? Esa presencia palpable en nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros alabamos al Señor con libertad, el Señor se mueve de su trono. Según el Señor se movió de su trono, ¿verdad? Y esas murallas de rico se cayeron, porque hubo un pueblo que obedientemente, ¿verdad? Gritó, alabó al Señor, ¿verdad? Era un pueblo que adoraba al Señor. Y nosotros tenemos que agradarle. Nosotros tenemos que mirarnos, ¿verdad? A través de ese espejo que es la palabra del Señor y vivir esa palabra. Cada día tú te miras por ese espejo, ¿verdad? Y tú ves tus imperfecciones y tú no quieres salir si tú ves que estás despeinada o despeinado. Si tú ves que estás sucio, tú no quieres salir. Tú ves tu ropa y tú quieres salir limpia, limpio, que no haya ninguna mancha, que no haya ninguna estrujeza en tu ropa. Pues así mismo, Dios quiere que tú te mires en el espejo de la palabra y que tú puedas vivir, que tú puedas andar, que tú puedas agradarle. Y a la misma vez que tú conquistes a Dios a través de tu alabanza para que tú veas que el Espíritu Santo se mueve. Porque el Espíritu Santo de Dios es real y es lo que quieres llegar a tu vida. Él quiere entrar a tu vida, tocarte, Él quiere acariciarte, Él quiere llenarte, Él quiere dirigirte, ¿verdad? Él quiere guiar tus pasos. Es tanto lo que el Espíritu de Dios quiere hacer contigo, con nosotros como su pueblo, que es necesario que en este año 2012 nos hagamos el propósito de buscar a Dios en espíritu, en verdad. Que nosotros tengamos el propósito, la meta de adorarle, porque Dios es poderoso y Él quiere que tú sientas ese poder para que tú puedas ir afuera, adontar lo necesitado y que tú muestres, ¿verdad? Que ellos puedan ver en ti el resplandor de Dios. Porque Dios deposita poder, autoridad, pero no es para que nos quedemos con eso, sino para que podamos dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Planifica. Dios mío, si tú hiciste ya la resolución en el 2012, alabado sea el Señor, en donde tú dices, yo voy a buscarte, pues hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Quizás lo hiciste en el 2011 y te detuviste, ¿verdad? Con los problemas. No adoraste a Dios, no le buscaste en espíritu, en verdad. No le obedeciste, ¿verdad? Y estás con el ciclo todos los años, lo mismo y lo mismo. Pero este es el año, este es el año en donde Dios quiere que tú hagas la decisión y que tú le busques, que tú, Dios mío, Señor, que tú puedas adorarle, que tú puedas obedecerle, que tú puedas vivir para Él. Que tú te mires en el espejo una vez y por todas espiritualmente en esa palabra y todo aquello que la palabra de Dios te dice, ¿verdad? Que eres agradable a Él, que tú lo eches fuera, que tú quites todo lo que impida tu vida. Alabado sea el Señor lo que impida, ¿verdad? Que Dios se mueva dentro de ti, que Dios haga grandes cosas en tu vida. ¿Tú lo quieres ver? Es posible. Solo resta. Tú obedeces al Señor. Agrada a Dios. Obedécele. Alábale. Aún en tus problemas y en tus dificultades, para que tú veas, Dios se mueve de su trono. Y tú verás el poder de Dios en tu vida, su mano poderosa en tu vida obrar de una manera especial y linda. Así que muchas bendiciones. Me despido, ¿verdad? Será hasta la próxima semana, ¿verdad? En donde mi persona, la reverenda Lidia Robles, ¿verdad? Pues te manda muchos abrazos, muchos besitos. Sigo orando por nosotros. Nosotros seguimos orando por ustedes. Recibe un fuerte abrazo de mi familia, de mi esposo, de Radio Casa de Refugio. ¿Verdad? Que sí, sí, que muchas bendiciones. Les amamos en el Señor. Gracias. Gracias. Gracias.